El desembarcadero pesquero artesanal de San José ya es una realidad. La moderna infraestructura potenciará la actividad pesquera en esta localidad, beneficiando a más de 15.000 personas entre pescadores y sus familias. El nuevo desembarcadero cuenta con un espacio de tareas previas, patio de maniobras y habilitación sanitaria integral que permitirá la distribución y comercialización de recursos hidrobiológicos pesqueros en el mercado local y extranjero. Siendo un eje de desarrollo sostenible que se suma como nuevo motor al crecimiento de nuestra economía nacional. Produce seguirá trabajando para mejorar la competitividad y condiciones sanitarias de la actividad pesquera del país.